Música ¿Recuerdas tú la primavera? El claro sol y tú sonriente Quizás así me amaras ¿Recuerdas tú del sol el límpido fulgor? ¿Recuerdas el jardín en flor? ¿Recuerdas? Y entonces las estrellas en tus ojos se ocultaban ¿Recuerdas tú la niebla, tú el bosque y la sombra del árbol? En la noche la quietud de los mares Olvida mejor la primavera Malagua de fresa Malagua de cherry Malagua del limón El azul océano La mar De nada me hablas Pero el estruendo de tu corazón Te oculta De algo me hablas Pero el brillo De tu amor Me impide Malagua del limón Música Gracias por ver el video